Punta Arenas La octava maravilla es chilena, sí señor Magallanes, nuestra tierra sin iguala Magallanes, nuestro orgullo y pasión Punta Arenas, Puerto Williams, Natales por venir Patagonia, Tierra Virgen, aire puro y mucho amor Terra Australis, los pingüinos, Torres del Paine y el Glaciar, Lago Grey La octava maravilla es chilena, sí señor Magallanes, nuestra tierra sin iguala Magallanes, nuestro orgullo y pasión Magallanes, nuestra tierra sin iguala Magallanes, nuestro orgullo y pasión